Ya yo no tengo sentido, tú eres mi comento, mi olvido, y hoy me invento, como no soy así, como no has venido, en mi corazón, pasé mucho tiempo, que me sentí, como no siento, desde que te vi, ahí se fiel yo estoy, ay, 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 tú me estás matando, como no has venido, me estás matando, ay, 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 tú me estás matando, como no has venido, como no has venido, me estás matando. Tú me estás matando, qué me estás matando, ¡Gracias! 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 ¿Está parado? ¿Está en el pause? ¡Gracias! ¡Es que tarda mucho! No sé por qué ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver si se bloquea! ¡A ver si se bloquea!